¡Gracias! No con golpes, sino con la caridad deberás conquistar a tus amigos. Enseñenles a hacer el bien y evitar el malo. ¿Quién sois vos que me mandáis cosas imposibles? Yo soy un muchacho pobre e ignorante. ¿Quién sabe lo que querrá decir ese sueño? ¿Querrá decir que llegarás a ser un buen pastor? O un capitán de bandidos. ¿Y tu mamá qué me dices? Quizás algún día llegues a ser sacerdote. ¿Quiere más, abuela? No, estoy bien así. ¿Quiere un poco de vino? No, Margarita. Eres tan buena. Piensa en los niños. No, son ya unos hombres. Saben arreglárselas. Pero son tus hijos. ¿Y usted es la madre de su papá? ¿Qué diferencia hay? ¡Uf, qué tormenta! Antonio, ¿has recogido el heno de la era? Sí. Bendito sea Dios. ¿Y tú, Juan? ¿Recogiste las gallinas? Sí, mamá. Y mañana, Juan, tempranito, debemos terminar de cavar el último trozo de la viña. ¿Y si llueve? Si llueve, tú a estudiar. Antonio acabará de amontonar la línea bajo el porche. ¿Y José? Él ha estudiado, estudiado. Y nosotros a trabajar. No quiero que tú... ¿Qué es lo que no quieres de mí? No eres más que mi madrastra y eso basta. ¿Pero qué estás diciendo, Antonio? No digas eso. Yo soy tu madre, no tu madrastra. Y tú eres mi hijo. Desde que papá Francisco te encomendó a mí. Y como un hijo te quiero. Perdón, mamá. Mamá, yo estudio mucho porque... porque quiero ser cura. Sí, ya lo sé. ¿Y tú lo quieres? Se necesita mucho dinero para estudiar. Yo trabajaré más y te ayudaré. Y después, sea lo que Dios quiera. Es la primera, tímida, pero importante aspiración que Juanito confía a su madre. Son gente pobre que con fatiga arranca a la tierra un pedazo de pan para poder vivir. ¿Cómo imaginar la posibilidad de conducir a Juanito hacia los largos estudios del sacerdocio? Mamá Margarita, mujer práctica y racional, no se hacen muchas ilusiones. La única solución es abandonarse a la providencia. Juan, educado en las cosas de Dios, sabe vivir la fe. Los ejemplos de mamá Margarita, con sus pensamientos de gratitud hacia el Señor, le ayudan. Él ha hecho el cielo y las estrellas, la hierba del prado, las flores y los frutos de la tierra. Démosle gracias, porque es siempre bueno con nosotros. Cuando naciste, te ofrecí a la Virgen. Yo sabía que era una pobre madre, pero creo que Dios es un padre que nunca te abandonará. Dios es más grande que tus sueños, hijo mío, y yo confío totalmente en Él. Juan, este es el día más hermoso para mí. Ahora eres sacerdote, estás más cerca del Señor. Yo no he leído tus libros. Pero recuerda que empezar a decir misa, quiere decir empezar a sufrir. No te darás cuenta de ello enseguida, pero poco a poco te darás cuenta de que tu madre te ha dicho la verdad. De ahora en adelante, piensa en el bien de las almas y no tengas ninguna preocupación por mí. Estoy segura de que todos los días rezarás por mí. Esté todavía viva o haya muerto. Y esto me basta. Estás muerto de cansancio, Juan. Tienes que descansar. En Turín vas a perder la vida. Pero no me enseña usted que el trabajo es oración. Por lo tanto, no hay descans. Buenos días, mamá Margarita. Hola, muchachos. ¿Podría darme un trozo de pan? Sí, tómalo. ¿Y me puedo llevar estos calcetines que había ahí fuera? Sí, llévatelos. Vale, muchas gracias. Buenos días, chavales. Buenos días, don Bosco. ¿Dónde vais tan madrugadores? Voy a trabajar. Mi patrón no quiere verme así. Anda, ponte esta. Espero que te valga. Gracias. Adiós, chavales. Nos veremos el domingo. Hasta el domingo. Juan, todos los ahorros que trajimos de Ibequi se han acabado. La camisa que he dado a uno de esos muchachos es una de las tuyas. Y además, verlos así, desarreglados, tan sucios, con los zapatos rotos, me da tanta compasión. ¿Los has oído? Algunos te llaman ya mamá Margarita. Ay, pobres pequeños. Qué pena. Quisiera hacer más por ellos. Pero no tenemos nada. Llamaré a todas las puertas del mundo. La providencia es grande. ¿Lo sabéis, mamá? Así me lo enseñaste. Y no puedo abandonarlos. Mamá Margarita, ¿me da una manzana? Toma. Gracias. Y que seas bueno. Sabes, Juan, han llegado nuevos muchachos. Preocupada. Entre estos muchachos hay alguno que no me gusta mucho. Es necesario estar atento. Venga, ayúdame un poco, hombre. Sí, ya te ayudo, venga. ¿Dónde lo pongo esto? Tú toma esto. ¿Y dónde lo pongo? Toma estas. Colócalas allí mismo, ahí está muy bien. Ahora te ayudo a poner la cama. Sí, sí. Tened paciencia, ¿qué hay para todos? Calma, calma. ¿Me da un poco de menestra? Sí, un momento. Yo también quiero. Ahora tomad el pan. Hola. Que aproveche. Venid, venid aquí. Hola. Toma. Toma. ¿Me da a mí? Este plato para ti. Y como sonrisa, ¿eh? Un poquito más. Un poquito más. Y ahora os invito a rezar un ave María conmigo para que el Señor proteja de un bosco. Él es generoso y hace todo por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Bien a él. ¡Hala, iré a jugar, muchachos! ¡Dejadme recoger mis ángeles! ¡Vamos! 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 Hola, papá Margarita. ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Pero qué haces? Deja un pacotón. Oh, juego de manos, juego de villanos. ¡Hala! Vete a jugar con los demás. Y que seas bueno. ¡Que seas bueno! ¡Que seas bueno! ¡Vamos! ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! ¡Te toca a ti! La Margarita es también una flor. Ante ella me sentí una hierba abandonada. Pero luego con ella me encontré. Ya no estoy solo. Tengo una madre, se llama Margarita, y conmigo estará toda mi vida. Os lo agradezco. Aunque yo haga poco o casi nada por vosotros. Quien lo hace todo es Don Bosco. Para ti, mamá. Sí. Os agradezco a todos la felicitación. Y mañana, con el permiso de Don Bosco, os prepararé una comida especial. Don Bosco. Dime, Miguelito. Dime, mamá Margarita. José, ve dentro. Yo voy enseguida. Mamá Margarita, ahora está descansando. Y me he encargado que te diga, que os diga a todos vosotros que os quiere mucho. Y que se ha portado siempre como una madre. Y que he trabajado por vosotros con todo cariño. Y que trabajará siempre, más y más, orando por todos vosotros. Sí, por vosotros y por Don Bosco. Ayudadme. El aire entregado su vida por vosotros. Yo se lo puedo decir. Y sueño a cosas esperadas. Para vuestro futuro. Para vuestro servicio. Me lo ha prometido. Desde el cielo, también, yo os ayudaré. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Gracias por ver el video.